¡Suscríbete al canal! Después de resolver el supermeo ulti del caso de Picardo de la Idol, repito, no me sé aún los nombres, este tanto de Natsunagi como el asistente, pues lo voy a llamar el asistente, verás. Bueno, sobre el final el caso de Yui-chan y pues nada, en verdad de cierta manera Yui estaba mintiendo, al final el asistente se dio cuenta de todo lo que estaba planeando Yui, que era como una especie de medio pacto, básicamente diciendo, si matan a Natsunagi y al asistente para deshacerse de ellos dos, pues nunca le harán daño a Yui, pero cuando se dio cuenta de que en verdad esa bala iba a ir a Yui y que no estaba en la mansión y se activaba la bomba y todo lo que estaba pensado, porque supuestamente se iban a quedar en la mansión, iba a explotar, iban a morir, pero el asistente lo tenía todo bien visto, bien pensado y en todo, el asistente al final se dio cuenta de que era una trampa, que al final no, el verdadero cristal que tenía guardado era su ojo, por eso a veces, pocas veces le enseñó su ojo y nos empieza a contar de que ese es el recuerdo que le dieron sus padres, de que ella nació ciega, bueno, sin ojo básicamente y le pusieron ese ojo de cristal como una lente y que valen millones y no sé qué, y que bueno, que luego tuvieron su padre sus accidentes, ya se quedó sola, tuvo que vivir todo esto sola y pues le dijeron eso de que si no quieres perder el mayor recuerdo de tus padres, que te dejaron, pues haz lo que te decimos, básicamente fue manipulada Yui-chan, pero nada, al final la detective empieza a hablar con ella, saca su arma, ella saca también un arma, se mueve todo súper tenso, Natsunagi la entra en razón diciendo que yo gustaría que fueran su amiga, que nos llevásemos bien, que todo, y acaba aceptando con el asistente, el asistente quitaba la arma y fin, fue súper tenso, la verdad, o sea, yo mirad el directo de la semana pasada, estaba tenso, no, lo siguiente, estábamos con los quintamas aquí arriba en la garganta, en fin, y pues nada, después del capítulo pues se resuelve todo, y poca cosa más, la verdad, también mi hermano Natsunagi ayudó al asistente, porque le había tenido un policía pensando que el policía era el sospechoso, pero al final no, y te lo juro, fue tensión pura y dura, pero grande el asistente, el asistente detective 10 de 10, 10 de 10 el asistente, ¿qué pasa? que al final del capítulo se nos muestra un recuerdo, un flashback del pasado, en el que veíamos, así está, en el barco hablando con el asistente, y le presento a Charlotte, que es su hija, y todos nos quedan en plan de, ¿qué? 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 mil preguntas me vinieron a la cabeza, pero dije, ¿es robita? no entiendo, y su hija se llama Charlotte, básicamente, nuestra querida siesta les dice que vayan a hacer una misión ellos juntos, que ella está a la vez no hará la misión, y que lo harán ellos dos juntos, porque básicamente asistencia y inteligencia, su destreza, su astucia y todo, pero le falta la condición física, en cambio, Charlotte la tiene, pero solo le falta lo otro, así que le gustaría que se complementen a los dos, para un futuro, se puedan ayudar mutuamente, así que pues nada, siesta, pues a mí también me está sonando despedida de justo, dice el asistente, pues justo dice, justo fue ese día en el que la detective legendaria siesta murió, y claro, es que sonaba como despedida, en plan de se va a ir a morir, se nos muere, justo, dicho y hecho, me petó la mente y me dio un ganas de llorar otra vez, ese fue el resultado, en fin, capítulo número 5, es para el futuro dentro de un año, el escenario es hace un año, hubo una serie de incidentes misteriosos en los que se cortó el corazón humano, siesta y Kimitsuka se dieron, se han cuenta de que el incidente es ahora de Cerberus, un miembro de la organización secreta de ESPES, y planean una aparición encubierta, Kimitsuka, que se convirtió en un señuelo, persigue a la figura que ha invadido la habitación a oscuras, sin embargo, lo que apareció fue Charlotte, una chica que añoraba a siesta, y la llama hija, ay dios, es que, boom, boom, problemas, problemas Dan, problemas, en fin, vamos a que de siesta, tan linda y tan hermosa como la última vez que te fuiste, mi reina, en fin, Kimitsuka hablando con siesta ahí, están debatiendo algo, luego aparece aquí Charlotte, aquí que se presentará Charlotte, imagino, entrando en su mood acción, aquí vemos aquí al asistente con Charlotte en la habitación, tú no sé quién eres, eres nueva, parece la mala, de este caso, y una bestia, perfecto, ¿qué podría salir mal? Aparte de todo, pues eso, todo, episodio número 5, eso fue, dirigido, a un año en el futuro, pues ok, por cierto, me vi en su Twitter las imágenes bien ricas, pero ricas, ¿sabéis lo que es ricas? de siesta con Charlotte, pero ricas, pero muy ricas, riquísimas, esto sí lo vi, esto sí lo vi, pero vi más ricas, vi más ricas, y creo que están en el canal del Discord, así que, ya sabéis, es que esto fue brutal, ojo por ojo, y muy linda se la vea, yo vi por cierto con el ojito, pero bueno, atención pura, loco, mamá, 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 mamá dice, ay Dios, me peta, me petan 20.000 neuronas en ese momento, que nada, que disfrutar del avance, y ahora lo comentamos, vale, disfrutadlo, me petan, Es solo un parámetro de negocios. El siguiente día se va a hacer un incidente de muerte en el país del país. En ese momento, se va a visitar el momento de la muerte de Otori Sousa. Adiós, Josué. ¡Suscríbete al final de la serie! El siguiente día, el 5º. Eso es el futuro de un año después. ¿Estás bien? Ay, las coñas de siesta. Vale, vamos a ver las imágenes y ahora lo comentamos. Y traducimos. Se rompe un cristal. Ah, coño, que baja el volumen. Retraso. Bueno, entre siesta, en mood super locura con la pistola. Coge a Charlotte. El asistente tiene a Charlotte, parece ser. No hace falta decir nada más que Mossa. Te entiendo, asistente. Sí, está aquí en la habitación que se ha roto, que ha entrado. El asistente hablando con alguien por el teléfono, serio. Aquí vemos a la policía detective. Sí está hablando con ella, imagino, o con el asistente, no lo sé ya. Está en el alto de un tejado mirando, observando. Vemos como un fragmentito de cristal. Algo huele mal, se está tapando la nariz el asistente. Y sí está diciendo que ha pasado. En la habitación aparece un monstruo. En la habitación aparece un monstruo. El asistente lanzando un fuego. Y luego sale sangre morada. Y sí está como siempre hermosa. Es que se rompe una pared. El asistente flipando. Una espada. La pelo negro esa que hemos visto. Y... Poca cosa más, la verdad. Vamos a intentar traducirlo. Va a salir mal, ¿vale? Voy a intentar traducirlo. A ver. En el siguiente capítulo, todavía estoy viviendo. Vale, en el siguiente capítulo, sigo viva, dice siesta, cabrona. Esto es un año antes, ¿eh? ¿Esto ocurrió hace un año? Es una especie de historia, ¿eh? ¿Eso? Eh... ¿Cómo? Como que... Diciendo como... Ay, me suena, eh... Coño, mmm... No me sale la palabra ahora mismo, pero bueno. Diciendo, ¿en serio? ¿Ha sido un año? ¿Teníamos un vínculo especial que Nike quería que lo descubiera, en verdad? Solo el... Eso lo dice como si fuera una belleza. En el siguiente capítulo, vamos a ver una especie de casos de... De sucesos sospechosos que están ocurriendo en la catedral, en la capital, para así decirlo. Así que resolveremos este caso... Este caso misterioso... Y no sé qué más ha dicho, si hasta la verdad no he entendido lo otro. Así que, adiós, asistente. O sea, como diciendo que este será el último caso que resolvamos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, es que... Lo hizo muy rápido, asistente. De verdad, estás bien, ¿no? O sea, como que la ha hecho preocupar de cierta manera, asistente. Y claro, le dice... El próximo capítulo nos dice, si ya está, pues lo que ocurrió, lo que sucedió hace un año. Dentro de un año, perdón. Acabas, asistente dice, ¿de verdad estás bien? Como que ya se ha empezado a preocupar un poquito el asistente del avance, pensando en lo que iba en coña, pero... No iba en coña. Madre mía. En fin, veremos qué va a pasar. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, pero vamos a ver qué pasó en esa historia del pasado y... Un poco más. No te vayas, siesta, yo te quiero. En fin. Nos vemos, yo que lo dejo y dale. A despertarnos el domingo y a llorar un poco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.